Me encuentro en estos momentos con el Intendente, el Dr. Gustavo Brandán, en el acto de asunción de concejales de Tribunal de Cuentas. Bueno, coménteme qué expectativas tiene ahora de cara a este nuevo año de ser electo. Bueno, con mucha expectativa, muy contento y esperemos que podamos seguir trabajando estos cuatro años de la misma forma que lo hicimos los primeros, con mucho progreso, con muchas obras y llevando, bueno, el progreso por todos lados de Coña Carolla. ¿Usted va a hacer la asunción esta noche en el Bochas Sport Club? Así es, a la hora 21 vamos a estar asumiendo, así que invitamos a toda la comunidad que nos acompañe en este acto tan importante. Tiene nuevos integrantes ahora en cuanto a concejales y Tribunal de Cuentas. ¿Cómo le va a resultar ese trabajo en conjunto con ellos? Siempre con diálogo, con consenso y trabajar por la ciudad, que es lo más importante. Y en este caso, ¿qué proyectos nuevos tiene para Coña Carolla? ¿Algo diferente? Bueno, nosotros tenemos muchas cosas, entre ellos seguir con el tema de las obras grandes como cloacas, desagüe, gas natural, iluminarias LED y después seguir también lo que es el proyecto de polo educativo y de polo productivo. Muchas gracias, Intendente. Gracias a ustedes.